Sí. Nunca nos ayudó a seguir. Mentiroso, mi amor. Mentiroso, mi amor. Ni con el palito. No, eso es súper bueno. No, 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 no. Según qué tanta harina. Qué pa, pero no está grabando todavía. Es tanta manteca. Pa, estoy grabando, pa. Estoy grabando. ¿Un platito, nana? Sí, aquí voy a grabar. Mi hija, mamá. No. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ya está. Ahora, con agua tibia. A lo mejor ir ahí. No. 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 The shirt that we had. The one you want, is this or what? Well, they don't have to be. Is this good? Oh, wait, you had it on the white chair, huh? Mm-hmm. Yeah, it's in my head that space on it. What are you going to revolve? With my hands? With a hand? Yes, with your hands. No, hold it, hold it. You're going to revolve it all. Yes, go like that. With the meat. así toda revuelta que quede la la manteca revuelta con la harina va a brincar charcos come on, come on, come on vente, vente, vente come on, come on ah, qué chupir mhm cómo está muy alto vamos a poner en una silla voy a tomar un cervezo tomadamente no, la bandeja ponla aquí está muy alta, pues ahí esto está muy alto dale ay, va a estar suave ¿verdad? mhm prueba lo más y después dices scoop it from the bottom the powder ¿qué es correcto? no, ya no le atinas a la volta el virus de la corona no, ahí está en un camas de tomas ahorita se hace una con un ramas mhm ¿you want to go play? no, no, está muy helada sí, está muy helada Y la manteca tiene que estar blandita, ¿verdad? Como en el cuerpo. Sí, pero no se calienta para que se ablande. Al tiempo, mi hija. Porque si la saca uno del refrigerador y la quiere hacer así, no se va. No, no se puede. No se puede. Tienes que dejar ahí en la noche, allá afuera. La manteca, no se pierda, mi hija. Si la dejas afuera. Sí. No, no, ya sé. Hasta ahora sí. Ahora sí, vamos a puchar el agua. Hola, you're not done yet. More water. So just remember the feeling of the water. Because you have to use like warm water, but not too hot where it cooks the water. No, no, no. Mira, qué horas son. Ay, gracias. Ya vienen las chamasitas. Las cuatro, cierre o no, yo tardan en entrar. No, mamá, quiero un video. Ahorita. Ahorita, espera. ¿Quieres un cajón? 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 Ahorita. ¿Ahú? ¿Quieres un cajón? ¿ Пás кровo? ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Mano, eh, y lo loco. Ya. Nunca... Mirá más. Ya tenemos que no estar la cocina. ¡Oh, es la cocina! Ya. ¡Ah, es la cocina! Es como la cocina. ¿Esta va a prender más fácil? No, no sé. ¿Tiene que ponerlo así? ¿No? ¿Puedo ponerlo así? Este es para allá, para que le digas. Gracias. Ya le dije yo más o menos. ¿Tiene que ponerlo así? No, no. No. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no... pero si mira ya me atarante, ponme el wifi ahí para ponerlo vamos a ir para el gimnasio está suave, puro fregazo, así como con las tiendas, así tiene que estar ya nomás le ponemos no, so the way you're feeling it, the texture, because it's all how you feel it so the way it feels right now, she said that's perfect, see how it's not sticking to your hands anymore either, yeah, that's what you want so that's the biggest thing, my nana does the masa or my dad, like even watching my mom and stuff they feel it, like you'll see older people, they do this, they'll feel it a lot, they pinch it when, 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 when that's, when that, when that's sticking your hands, that's ready no, 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 leave it there, you just get in your hands and do it this and put it all, and cover it like, close it, like, yeah, you're just gonna leather, all, all around it and then, like, go, like, in it too? no, just, just around it so then, now you're gonna let it rest Three minuses, so keep the water continuing off, all around it fartsち part, of course, just across the top like this, also all theホ produce and I'll cut up a lot part, 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 all the pieces very small so, you want to make two boxes like this two boxes like this two boxes así está ahora ponle mantequita las dos bolas y las dejamos un ratito remostar no está staying mamá ¿dónde está esto? manteca ¿sí? manteca learn 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 manteca mira let me talk to you in English ok ok like a gringo like a gringo tu sabes que eso es tu cosa es tu cosa se llama teca oh my gosh ¿sí? ¿sí? I don't want to say but I don't want to say ok now speak in English ¿eh? he just did it you did it a ver ¿cómo dije yo? a ver ¿cómo te dije a ver? ¿cómo te dije? díle a Michi díle a Michi díle a Michi díle a Michi ¿por qué la tapamos? tantito un ratito sí yo entiendo mucho ¿qué la tapamos? ¿con plástico? ¿un plástico? ¿un plástico? ¿un plástico? una bolsa ¿una bolsa? ¿un plástico? ¿un plástico bag o algo? mamá doy a un plástico bag ¿un plástico bag? ¿un plástico bag? ¿un plástico bag? ¿un plástico bag? ¿la ponemos? ¿también se puede? no, a remover ¿se puede hacer con un plástico bag? ¿por qué? ¿por qué gorda? ¿no más que esté en India? ¿sí? ¿como tu mamá dijo no, no that rug yeah, you can do it without plastic you can do it without plastic ok you do it what is that? the plastic and the no se pegue la cola tiene que remojarse la masa para cuando hagamos las bolitas no se pegue explica de mí yo no entiendo que tienes que mantenerlo así o sea, te va a quedar juntas cuando te muevas si nana nana ¿qué es eso? ¿estás haciendo nada? ¿estás grabando? no ¿estás grabando la cámara? me too yo tengo un video de haciendo cookies a todos I showed your video, remember? the video I have from you doing the salad and the cookies, remember? no 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 no, you don't remember? no yeah, I had a video with you doing the salad and the cookies you remember? no 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 she said mami no 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 ahora vamos a buscar el comando yo creo que necesitas cortar la mano ahora vamos a buscar el comando ahora vamos a buscar el comando tu puedes dar la parte de la mano si es con jamón con jabón con jabón porque este borracho ¿Qué decir tú a mí? ¿Qué decir tú a mí? ¿Qué decir tú a mí? ¿Tú decirme que sí, pero yo no voy a decir nada? ¿Tú entender mi guacho language? No, no, guacho. Tengo uno de estos comales para que se calguen, para cómo pasar los desayunos. No, no se van a decir. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Oh, sit down here and come come with it, please. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y en cuánto? ¿Dos de esos? ¿Le puso? Un y media. Un y media. ¿Y el otro para bajarlo? Sí. Y luego se nota que tiene un poco más de agua. Sí. ¿Se ha también algo? Sí, tiene algo. Sí, tiene algo. ¿Dónde está? No, no, no. ¿Puedo ir a la mano? ¿No sabe? Sí, puedo ir a la mano. Aquí está, Tomá. Mirá, mamá. Está bien, está bien, pegajosa. Está bien, mamá. Sí, está bien. ¿Sí? ¿Cuándo se hacen las bolas? Sí, remember you had a white, let all. Cuando se hacen las bolas. ¿A plastic thing, remember? No, 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 no. No, no, no. Míral, mire. Ahí está. Sí, mira. Así, mira. Las bolitas. Ahí están. Así van a ser. Mira. Mira. Ahí están. Ahí están, así. Y luego... Luego vamos a hacer esto. Ponerles manteca otra vez y tienes que separadas para que no se peguen. ¿Dónde está? Así, para que no se peguen. Porque si no se peguen y ya no siguen. ¿Vale? Eso es todo, mira. Así, las bolitas. Y ahora, manteca, le vamos poniendo ahí. Ponerle a la mano, ¿ok? Sí. En la mano. ¿Sí? Esto que yo pude a la. ¿Sí? ¿Y luego haces esto? Sí. ¿De ahí? ¿De manera? ¿De manera? ¿De manera? Ahí. No, no, mira, así. Sí. Sí. Yeah, try to do it the same. Así está bien. Come on. This is yours. This is yours. It's not going to report it out. It's going to keep falling. It's a mess to hold. Mira, mira. Asia. Mira, look. Mira, Adelina. Sí. Sí. And then... Así, así que nos que hacerlas. Ponerle a la manteca. Sí. No quieras hacerlas. No man, no muy grandotas porque no te... Y ya. Te apuesto que no tienen comal. Hey, hold the camera. Just to look at you. Just make sure that... Yeah. Just make sure it's in it. I don't know. No sabemos a cual comal. A cual comal. A cual comal. I only have one comal that's broken. Yeah. I'm making this too big. But it's got to be like your Nana. Sí. Better one. Sí, así. Está bien. Así como la base. De ese tamaño está bien también. It's fine. It's fine. Mm-hmm. Sí. Don't touch. Don't touch. Is it both of us? Mm-hmm. Don't touch. Your hands are, yeah. You don't have to do it all the time. No, 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 no. No, 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 no. Es que la dame la mamá. Sí, sí. ¿Le pueden dar una bolita para que juegue? Sí. Oh, sí? Ok, you can touch the moon. You can touch the moon. You can touch the moon. You can do this one. No, I'll do it, ok? You have to make it into a ball. No, 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 no. Ok. You can roll with your hands, así. Así. You can put it right like this. It's ok. It's ok. Mm-hmm. Ahí va, ahí va. Mm-hmm. Yep. Are you mad? I wanted a party. Elena. Elena, Elena, are you mad? No. You're doing like your nana party. That's the plan. It's ok. I'm going to be done. Sorry. Yeah, I'm not happy. Come on. Then my soda. Ah, that's all I forgot. That's it. Hey, ma. Hey, ma. esta no la habias probado no? esta es la nueva yo le aclamo? si, no si, no 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 ¿Ves? ¿También se enoja, mija? ¿Ves? ¿Por qué todo el tiempo se me caen las cosas de la mano? Se le han de hinchar mucho las manos. Pero ella, la bebé, esta chamaca me está diciendo, mija, se le cayó la botella del jabón de la mano aquí. ¿Ves? 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 Así, tiradita. Yo pensé que yo no voy a hacer, pero no. Ya, luego, que la vayan a echar en la... En el tomate, la echan así. ¿Ves? ¿Ves? Echame acá. ¿Ves? ¿Ves? Ya está caliente. No, no, no estaba prendido. Ah, no estaba prendido. No, no estaba prendido ese que tenía ahí, pues. No, no estaba prendido. No, no estaba prendido ese que tenía ahí. No, no estaba prendido ese que tenía. Así la van a hacer. La van a poner aquí con harina. Para que no se pegue. ¿Quieres que lo enseñamos? Seguro que sí ¿Es eso el otro? ¿Es eso el otro? Déjame decirlo, ¿ok? Ahora tienes que estirar mucho, Arturo Más mejor que no ¿Qué dice? Mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira So this Don't stick Mira Mira ¿Por qué? ¿Puedo poner el color de la cara? ¿Puedo poner el color? Sí I like it with the other one ¿El pequeño? Mm-hmm pero con el otro con el otro este está bien grande este no cabe aquí este sí este sí este sí no you've got to add more to it on the top is this how small they're going to be they're going to shrink slightly better than a ma ven dad i've got to i'll be able to go with that is oh no 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 oye te voy a estirar una aquí para que para que les enseñe esto cómo se estiran con la mano así va ya está mejor ya es todo esto lo que cabe y en el canal y como te digo con las dos manitas porque se quema un momento un momento un momento necesito estar bien caliente si es si es lo que te digo pero eso no de los raspados no 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 espérate espérate wait a minute wait wait is that is that about today yeah necesitas más room por nuestro más espacio you need more space i have the counter you need more space yeah yeah it's because this little girls is the father of you but you need more space yes yes little girls yes yes get out of here little girls yes i want to help i want to help you want a little patadas you want a little patadas no no ok that was your butt i think you need a bit up i need a bit i need a bit i need a bit no stop it stop it stop it stop it stop it No tienes espacio, mija, no te dejan hacerlo. No, no, tienen que quitarse de aquí estas hamacas. Ya no la muevas. Ahí enseña la estuma, ¿eh? Ahí enseña la estuma. Sí, estas espujas que se quitan de aquí, ven a su ahorita. ¡Mamá, qué estuve! Peludas, taran todas las peludas. Taran todas las peludas, claro que tienen que prender. Dale, ponlo, mija. Ponle, hace más rezo. Está subiendo mucho el humo. Todo el humo. ¿Eh? Toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc. Gracias. Tienes que ponerle más harinita para que no se nos pegue. Capítaselo mejor. ¿A ver? Capítaselo. Porque la harina no tiene nada. 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 Sí, es necesario. ¿Es algo en una mesa? No, $1,000 a $1,000 a $0,000. Es demasiado grande. Tienes que tener espacio. Tienes que tener espacio. Ahorita en un poco, puedes hacer todas estas líneas, mira. Todas estas líneas van a ser para ti y para ella, ok? Pero ellos van a tener que hacer esto primero, ok? Porque ella necesita espacio ahí, ok? Quiero decir, 10 para ti y 2 para ti, ok? Ok. Si tienes mucho espacio, es mejor, amor. Yeah, we're not good at rolling it though. We're not good at rolling it out. No, this is too big. No, this is too big. Esperate ahorita, ok? No, no, that one. That one's dirty. Espera un momento, te voy a hacer esto, ok? Espera un poco, ok? Tienes que esperar. Tienes que esperar. Tienes que esperar. ¿Tienes lo que se llama? Sí, eso es lo que se llama cuando no es brown. Ya. Tienes que esperar. Nena Mirna make a lot of tortillas, and she never make one. Never. Yes, I did. Never, I never told you. I never told you all the time I was looking. It's okay. It's like a pillow. Ya, no more space. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. Ahí está, esa sí está. Ahí está. Ahí está. Oh man, smells so good in here. Ajá, de cierto. Es pico, lo lo vea. Es pico es mi foot. Es mi pata. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.